¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y todo eso, todo lo explico en ese vídeo que lo podéis ver tranquilamente Y eso, ¿vale? Lo único que tenemos que tener para este segundo... Segunda misión o segundo minijuego, como lo queráis llamar Lo único que tenemos que hacer es tener sincronizado nuestra cuenta de Pokémon Global Link Nuestro juego de Pokémon y ya está, ¿vale? Os puedo decir que ha comenzado ya directamente el día 27 de diciembre Y ya tendremos que utilizar el escáner insular para completarlo Os puedo decir que tras el intento fallido de la primera misión O el primer minijuego global de Pokémon Slip y Pokémon Luna Que de 100 millones capturamos 7 Porque, a ver, era normal, era el primer minijuego y todo eso Así que, bueno, era de lo más normal, ¿no? Entonces os puedo decir que este segundo minijuego nos ha hecho ya derrogar Y, como os puedo decir, empezaba el día 27 a nuestros juegos Esta misión, que finaliza el 9 de enero del 2017 Tendrá que ser completada entre todos los jugadores del mundo que participen Y consistirá en capturar o derrotar a un millón de Pokémon Encontrados con el escáner insular No os preocupéis que os comento un poquito lo que es el escáner insular Pues alguno todavía no sabe lo que es Os puedo decir que el premio de estos serán 2017 FestiMonedas Si completamos, llegamos entre todos a un millón de Pokémon Encontrados, tenemos que capturarlos o derrotarlos, ¿vale? O si no los llegamos el día 9, pues directamente Se nos darán 217 O depende, también se pueden doblar También se pueden ir doblando las FestiMonedas Pues depende si llegamos o no llegamos O incluso si nos pasamos, también se nos doblarían Y lo único que ya sabéis que tenéis que hacer es Al tener una cuenta de Pokémon Global Link Es decir, una cuenta del club de entrenadores Si jugáis al juego de cartas de Pokémon Training Art Game Online Tenéis que tener una obligatoriamente, si no, no podéis jugar Entonces tenéis esa cuenta Tenéis enlazado vuestro juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y lo único que tenéis que entrar es a la FestiPlaza Entráis directamente al castillo, ¿vale? Directamente según cuando os conectéis a la FestiPlaza Entráis al castillo La mujer del mostrador de la derecha Que es una chica hawaiana con un vestido azul Habláis y directamente decís que queréis participar en el minijuego Y luego, pues a mi juego, antes del 9 de enero Pues os vais a hablar con ella Para que sincronice vuestro... Para que sincronice vuestros datos de vuestro juego A Pokémon Global Link Para que se vayan actualizando sus datos A ver si llegamos a un millón de Pokémon La otra vez llegamos a 7 millones Éramos poquitos personas Teníamos vinculada la cuenta Ahora que ya somos más Os puedo decir que seguro que ahora está bien Yo creo que sí que llegamos Pero bueno, a lo mejor luego que sí Y luego a lo mejor no es Pero bueno Os voy a explicar lo que es un poquito también Lo que es el escáner insular Porque seguro que vosotros no tenéis Mucha idea de cómo funciona este escáner insular Simplemente para poder utilizar el escáner insular Tenemos que tener 100 puntos acumulados Por escanear códigos QR Y ya sabéis que hay códigos QR Que bueno, ya se han publicado en todas las páginas web Se han publicado, bueno Han hecho ya gente en YouTube También vídeos de recopilación de todos esos códigos Pero bueno, si vosotros queréis que os haga una recopilación De esos códigos QR De todos los Pokémon que se puedan hasta ahora en Alola Os haré ese... Lo que viene siendo ese pequeño archivo Por así decirlo Ese pequeño vídeo en la recopilación En donde podríais tener todos esos códigos QR Que ya sabéis que cada vez que escaneamos un código QR Pues vamos obteniendo puntos Entonces cuando tengamos los 100 puntos Pues podemos utilizar el escáner insular Esta función escanea la isla En la que nos encontremos Para buscar un Pokémon salvaje El Pokémon que descubriremos No será por supuesto De la Pokédes de Alola Y por supuesto Nos incluye a los Pokémon inizales De Yoto y de Teselia Una vez que el escáner insular Haya terminado Tendremos una hora Para poder encontrar a ese Pokémon Nos puedo decir que los Pokémon cambian cada día Y cada uno aparece en un día en particular Es decir, a lo mejor el lunes Nos aparece a Chicorita Y luego al máster nos aparece Totodile ¿Vale? Es decir, son completamente distintos Cada Pokémon tiene una ubicación específica Y lo único que tenemos que hacer Es ir a esa zona Una vez en esa área El Pokémon directamente Tendrá como uno Directamente saltará sobre la hierba ¿Vale? Se le verá claramente que es distinto a los demás Y lo único que tenemos que hacer Es Lo único que tenemos que hacer Pues es Como si fuera un combate normal Entramos Le tenemos que capturar O directamente eliminar Para poder participar en este minijuego Y os puedo decir que estos Pokémon No activan lo que vienen siendo Las batallas de SOS Es decir, de ayuda Es decir, si le dejamos con un pelín de vida No va a seguir pidiendo más ayuda Para intentar conseguir ese Pokémon Shiny O ese Pokémon perfecto Que todos buscamos Además, algunos son especiales Ya que tienen también movimientos huevo ¿Vale? También nos voy a dejar una pequeña Una pequeña, así por así decirlo Estaréis viendo ya Desde que os estoy comentando Lo que es el escáner Un poquito los Pokémon que hay Utilizando el escáner ¿Vale? Dependiendo de eso Al nivel que sale En la isla Todo ¿Vale? Porque un poco veáis Los Pokémon que aparecen Que como ya he dicho Son Totodai También tenemos un Deino Un Spill Tenemos un Togekiss también Un Horsi Así un poquito por encima Que me acuerde También tenemos un Serperior Un Chicorita Que bueno Serperior también está bien También tenemos a Samuroth Un Lidwitch Tenemos un Emboar Y no sé si me Bueno Me he dejado muchos más Pero sé que había También está Sindacu Y no estábamos los 3 iniciales Entonces pues Tenemos exactamente Todos estos nuevos Pokémon Con este escáner insular Lo único que tenemos que hacer Es eso Tener los 100 puntos acumulados Que bueno Si queréis los códigos QR Os traigo una pequeña Recopilación Y no os preocupéis Si no os ponéis Códigos QR Y os saldrán 50.000 cosas Por lo menos Si queréis que lo haga yo Os lo hago yo Sin ningún problema Y bueno Es eso Solo tenéis que escanearlo Y con que le atrapemos O derrotemos al Pokémon Ya se nos sumará Un puntito Para este nuevo minijuego Y no puedo comentar nada más Porque no sé si me estoy alargando O no estoy alargando Pero es eso Es el nuevo minijuego Que hay ahora Ya sabéis Tener una cuenta Tenerla sincronizada Y al menos Poder haber escaneado Unos cuánticos códigos QR Para llegar a esos 100 puntos Para poder utilizar El escáner insular No es nada complicado Si alguno tiene alguna duda Lo dejan en los comentarios Y entre todos nosotros Nos ayudamos Nos ayudamos entre todos O incluso si alguien Me lo comenta Pues no os preocupéis Que yo aunque tarde un poco Directamente os comento También os contesto Un poco de cómo funciona esto Así que nada más Espero que sigáis disfrutando De este juego De Pokémon Que está absolutamente increíble Y que sigáis disfrutando Pues eso Con estos nuevos minijuegos Para conseguir sobre todo Las festimonedas Que ahora mismo Si nos dan 2017 festimonedas Os aseguro Que a muchos de vosotros Que estáis la festiplaza En el 1 o el 2 o el 3 Nos subiríamos bastante La festiplaza Así que nos viene bastante bien Así que nada más Os dejo aquí este nuevo minijuego Como funciona el escáner insular Y todo Si no hay alguna duda En los comentarios Como siempre Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego Chau Chau Chau